Hola, ¿qué tal mis amigos paisanos? Enorme placer saludarles acá con un nuevo video. Es prácticamente el caso del momento, ¿verdad? Es la tendencia en redes sociales, sobre todo porque esta persona que junto con otros miembros de su familia y otras personas cercanas a él, además de algunos abogados, han sido precisamente detenidos en las últimas horas. Es el caso de los talleres GQ o el señor Gerardo Quijada. Los talleres llevaban precisamente el nombre del propietario de esta empresa. De mantenimiento de vehículos era también 15 sucursales, creo más o menos tenían también el tema de lavado de vehículos y también tenían una empresa en Boulevard Santa Elena de enderezado y pintura de vehículos. El señor promovía mucho eso, promovía mucho eso. Bueno, es el caso del momento y esto es prácticamente la crónica de una redada anunciada, fíjense. Han continuado los allanamientos, pero para poder entender esta situación, creo yo que necesitamos remontarnos al momento en el que es detenido una persona que fue empleado. Empleado, cuando les digo empleado, es una persona que llegó a trabajar con el señor Gerardo Quijada, dueño de los talleres GQ desde creo muy jovencito y comenzó precisamente, como ellos mismos dijeron, como empleado de la pista de lavado de autos. Esa relación fue creciendo, esa relación fue madurando a tal grado que esta persona, que van a ver en pantalla ustedes y que es parte de la estructura, que según la Fiscalía General de la República estaba presuntamente vinculado a un caso muy delicado de estafa, es precisamente el segundo en la estructura de lo que se denomina por parte de la Fiscalía General de la República como caso GQ. En la primera, a la cabeza de la estructura está el señor Gerardo Quijada, pero al que yo me refiero, primera imagen por favor, al que yo me refiero es al señor René Ventura Alvarado. Ustedes recordarán que estos señores, el señor Gerardo Quijada, mejor conocido como Mr. Miyagi, y el señor René Alvarado entraron en una dinámica de dime que te diré en la plataforma de TikTok. En realidad se conocían porque José René Ventura Alvarado fue empleado, como les digo, del señor Gerardo Quijada Orellana. Y en varias ocasiones, en ese dime que te diré, Alvarado le repetía al señor Quijada, mira, no estés hablando nada de cosas mías y sobre mis empresas porque tú estás igual que yo. Pero, ¿a qué se refería René Alvarado, quien es parte de la estructura? Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, esta presunta estructura está acusada de varios delitos, y los podemos poner por favor en pantalla para que vayamos viendo los delitos de los que está acusada esta estructura. Esta estructura donde hay personas, familias muy cercanas al señor Gerardo Quijada, el señor José René Ventura Alvarado, fue detenido meses atrás por estafa agravada. Tiene que ver con el mismo tema, el tema del arrendamiento de inmuebles y no pagar el canon de arrendamiento de los inmuebles. Dejar que pase el tiempo y bueno, hacerse como dicen en buen salvadoreño los desentendidos, es lo que llama el presidente de la República como la cultura del más vivo, la vivianada, algo así. Ah, pues este señor, este señor René, José René Ventura Alvarado, quien está detenido en este momento y privado de libertad y procesado, fue capturado prácticamente por el tema de, por el tema de, el día de ayer, fíjense, para la información, ¿verdad? Apartándonos un poco, el día de ayer, Gerardo Quijada, esto fue el tema de cuando trasciende la orden de captura del señor Gerardo Quijada, o alias señor Miyagi. El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana ha recibido una condena de más de seis años de prisión tras ser encontrado culpable por el delito de estafa agravada y deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a 929.673.10 dólares como responsabilidad civil. En el año 2008, el ahora condenado acordó arrendar un inmueble propiedad de la sociedad agraviada, sin embargo, desde el año 2009 a la fecha no se canceló ningún canon del arrendamiento. El proceso en contra de Quijada Orellana se ha desarrollado desde el 2009 y debido a anteriores leyes logró manipular y evadir la justicia. Quijada Orellana no se presentó a la lectura del FAO en su contra, por lo que se consideraba prófugo de la justicia. Gracias a la coordinación con la PNC, hoy se ha logrado su ubicación y captura y es precisamente la fotografía que trascendió ayer. Esta fotografía de su ex empleado, que ese es insumo para otro video, porque el señor René Ventura, José René Ventura Alvarado, fue empleado del señor Gerardo Quijada y se conocían, se conocían. Fue empleado a tal grado de que, bueno, ese es como parte de un eslabón perdido, ¿verdad? Porque el señor trabaja con él, se independiza y de ser una persona que llegó como empleado para lavar autos en los talleres del señor Quijada, termina teniendo toda una cadena de talleres de mantenimiento de vehículos. Prácticamente hacía lo mismo que el señor Gerardo Quijada, de la noche a la mañana. Bueno, digo, ese será otro tema porque nadie precisamente sabe cómo fue que construyó o de dónde fue que salió el dinero para poder montar una cadena de talleres similar a la DGQ. Y el pleito era porque estaban utilizando las mismas promociones, porque el nombre se parecía y ahí había estado el pleito. Pero habían momentos en esos pleitos en los que el señor René Alvarado le decía que no le estuviera diciendo que ya se lo iban a llevar preso porque él estaba prácticamente en una situación similar o peor que él. Las imágenes que están viendo precisamente es porque han continuado los allanamientos en todas las sucursales de los talleres GQ. Pero bueno, ¿cuál es el tema? La estructura precisamente. Y es cierto, todo nace de lo que dice la Fiscalía General de la República. Desde el 2009, cuando el señor Quijada Orellana, en el año 2008 acordó, perdón, en el año 2008 acordó arrendar un inmueble propiedad de la sociedad agraviada, sin embargo, desde el año 2009 a la fecha no canceló ningún canon de arrendamiento. El proceso en contra de Quijada Orellana se ha desarrollado desde el 2009 y debido a anteriores leyes logró manipular y avenir la justicia. Fíjense que según la Fiscalía General de la República es casi un millón de dólares que dejó de pagar en concepto del canon de arrendamiento por el inmueble que está en la colonia Santa Elena. No sé si tenemos imágenes de ese inmueble que fue el primero que fue clausurado y que tiene relación con esto. Pero de todas maneras son varios los delitos por los que precisamente la estructura se le ha girado orden de captura a varias personas. Fíjense, para que tengamos un poquito más de claridad en el tema, lo que ha trascendido aquí está. Los allanamientos de la noche. En coordinación con la PNC se ejecutaron registros en diferentes propiedades vinculadas a Gerardo Quijada Orellana, dueño de los talleres de Curraising Sport y varias personas más que conformaban una red de estafa. Están acusados de estafa. De acuerdo a las investigaciones, esta estructura liderada por Gerardo Quijada rentaba locales en zonas de alta pulveridad durante el periodo de 3 o 5 años, pagaba el alquiler unos meses y luego dejaba de abonar. Cuando los dueños de los inmuebles buscaban contactarse con la sociedad, esta ya no existía, figuraba como una sociedad diferente con otro representante legal. Al intentar recuperar sus pérdidas, las víctimas interponían denuncias, pero los abogados contratados por Quijada Orellana dilataban los procesos judiciales y seguían evadiendo los pagos. Este es el taller del que estamos hablando, el que fue intervenido el día de ayer por las autoridades. Este es el taller en Santa Elena. Este es el taller de los más grandes, de los que existía, que fue clausurado y en donde también funcionaba Repinten, que era la división de enderezado y pintura que tenía el señor Quijada. En horas de la noche también se desarrollaron allanamientos en inmuebles ubicados en la Libertad, en la zona de San Francisco, en San Salvador también. Ahí están el momento en que las autoridades de la Fiscalía General de la República llegan hasta las residencias, los inmuebles allanados donde presuntamente vivía el señor Quijada contra su junto a su familia. Los inmuebles allanados ubicados en Santa Tecla, La Libertad, en la colonia de San Francisco y San Salvador. Esta es una de las viviendas a las que se llegó, ¿verdad? Ahí podemos ver una camioneta de lujo, ¿verdad? Y el momento en que ingresan a la propiedad, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Quienes precisamente ejecutaron los allanamientos, la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y esto fue en horas de la noche, en horas de la noche. Y han continuado precisamente los allanamientos, fueron en apartamentos, en casas, en inmuebles, en propiedades, en horas de la noche. Y han continuado, en horas de la madrugada, en el resto de las sucursales, aparte de la Santa Helena, 14 sucursales más, incluida la de Boulevard Constitución y Colonia Escalón y otras, ¿verdad? Y otras también en las que precisamente las autoridades tenían orden de cateo y de registro, ¿verdad? Bueno, como parte de este caso, un caso, y como les digo, tiene que ver con una estructura presuntamente dedicada al tema de estafas, de estafa, ¿verdad? La estructura, la estructura estaba conformada, según la información que ha divulgado la Fiscalía General de la República, por familiares de Quijada, abogados, representantes legales de las supuestas sociedades. José René Ventura Alvarado, ex empleado del señor Quijada, ex empleado, oigan bien, es ex empleado y era el que tenía, ya había salido de la empresa y que había llegado, como les digo, como lavador de vehículos, aparentemente muy jovencito, pasó a ser, pasó a escalar otros puestos hasta ser gerente de sucursales, hasta llegar a poner su propia cadena de talleres. Lo detienen por una situación similar a la que le están señalando al señor Quijada. José René Ventura Alvarado, José René Ventura Alvarado, si podemos poner la imagen de la Fiscalía que divulgó, por favor, es así. Primero el señor Gerardo Quijada, propietario de los talleres GQ, llevan el nombre, por eso GQ, por eso el caso GQ. De ahí le sigue José René Ventura Alvarado, Jorge Carlos Figueac Cidneros, abogado, Jennifer Marcela Quijada Zunzín, hija del señor Quijada, Módica Elena Quijada Zunzín, hija también, Jorge Alberto Cruz, el señor Jorge Alberto Cruz era gerente de sucursal Santa Elena, Mirna Elena Zunzín de Quijada, esposa del señor Quijada, Milton Eduardo Chávez Chicas, otro abogado. A los imputados se les atribuyen los delitos de estafa agravada, amenazas con agravación especial, cohecho y agrupaciones ilícitas. Quijada Orellana fue procesado y condenado a más de seis años de prisión por hechos similares en donde ocupaba la misma forma de operación. Quijada también deberá pagar 929.673.10 a las víctimas como responsabilidad civil por sus acciones. Durante los allanamientos ejecutados en la madrugada y que han continuado este día, se incautaron 13.844 dólares, celulares, computadoras, un arma de fuego, documentos que vinculan a Quijada Orellana con los ilícitos. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en un apartamento ubicado en la colonia de San Francisco de San Salvador, inmueble pertenece a Yesnifer Marisela Quijada Zunzín, hija de Gerardo Quijada. La imputada servía como supuestamente, presuntamente, como testaferro de la estructura. Y como les digo, pues, para entender todo esto, precisamente es un caso añejo, ¿verdad?, que precisamente inició con esto, el tema del arrendamiento de un inmueble, de un inmueble muy grande, ¿verdad?, de un terreno para el desarrollo de un inmueble muy grande, el que se dejó de pagar el canon de arrendamiento. Pero, en el camino, se ha abierto una segunda investigación en la que, precisamente, involucran a familiares, a colaboradores y también a algunos abogados. Este es el apartamento en la colonia de San Francisco, propiedad de una de las hijas del señor Gerardo Quijada, ¿verdad? Entonces, es un caso definitivamente complejo que llama la atención, porque el señor Gerardo Quijada era muy activo en las redes sociales, sobre todo en una, en la red social de TikTok, ¿verdad?, en donde aparecía dando promociones, haciendo regalos, ayudando a personas de escasos recursos y todo lo demás. Y esta parece ser que es la vivienda donde estaban. De hecho, algunas imágenes, creo, donde parece ser que estaban todos los, aparentemente todos los, algunos de los detenidos estaban ahí reunidos, ¿verdad? Entiendo que hay unas imágenes que compartió la Fiscalía General de la República en relación a ese tema. Y, como les digo, es un caso complejo en el que, precisamente, tiene que ver con esto que el Presidente de la República ha dicho, ¿verdad?, y que ya no se va a tolerar, que es precisamente el tema de la cultura del más vivo, ¿verdad? Ahí se ve en la mesa, miren, la casa de habitación, donde aparentemente pues estaban cenando o algo por el estilo. Esta es una de las viviendas allanadas, creo, creo que esta es una de las viviendas allanadas en Colonia San Francisco. No, apartamento en Santa Tecla y también se allanaron viviendas en La Libertad, Colonia San Francisco y San Salvador, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir. Como les digo, es un caso muy complejo, aparentemente no tiene nada que ver con los seis años de prisión por el tema de dejar de pagar el canon de arrendamiento a una propiedad de una sociedad desde el 2008, ¿verdad?, y por el que deberá pagar 929.673.10, casi un millón de dólares. Y, paralelamente, pues se ha abierto otra investigación que tiene que ver precisamente con lo que han denominado ellos como la Fiscalía, General de la República, como caso GQ, y serán acusados por otros delitos, ¿verdad?, que yo les mencionaba anteriormente. Estafa agravada, amenazas con aberración especial, cohecho y agrupaciones ilícitas, ¿verdad? Así está este caso, que ha sido muy sonado y que, bueno, trasciende resultado de, como les digo, lo activo que era este señor en redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver cómo progresa el caso y el momento en que van a ser presentados todos los imputados a los tribunales de justicia, ¿verdad? Hasta aquí con este video, mis amigos y paisanos, nos reencontramos en la próxima.